Bien pánicos, bien grifos Así es la vida de los barrios donde giro Todos son pánicos y son bien grifos Así es la vida de los barrios donde giro Todos son pánicos y son bien grifos No le temo la muerte pues pa' morir nacimos Perros son perros y en la calle lo han vivido Perro callejeros en la fleta donde sea Puñetas, tu clica, tu barrio me respeta Una banda de soldados bien puestos para la guerra Pa' hacer deshacer y ganchar más perras Sigo de bandido haciendo jale con mis compas Buscando hacer dinero pa' poder fumar más roca Tengo pensamientos buenos pero son más malos Que dicen que siembra el terror y se ha bien que haga palo Pa' la gente malandros, pa' mi son mis carnales Dicen ser bandidos y siguen en pañales Andan de llorones por el susto que les dieron Peinarse con sus jefes y ponerme el dedo puñetón Quisiste cagar el palo en mi terreno Ahora brínquele al toro y amárrese los huevos Sigo de aferrado donde quiera me la rifo Pero en la lista negra de la flaca por el risco Tengo mi lugar asegurado en el infierno Disfruto mi vida por si aparezco muerto Soy tu terror puñetón Donde quiera que te tope te voy a ver guiar Soy lo que soy, un cabrón bien pelón Marihuana tatuado y con un bazucón Soy tu terror puñetón Donde quiera que te tope te voy a ver guiar Soy lo que soy, un cabrón bien pelón Marihuana tatuado y con un bazucón Así es la vida de los barrios donde giro Todos son pánicos y son bien grifos Así es la vida de los barrios donde giro Todos son pánicos y bien grifos ¿Quién? Dijo miado, si tú saltas yo le brinco Somos los que somos, ponte vergo, te lo aplico Valora tu vida porque aquí yo se la quito Puro pinche drogadicto, puros de esos de mi equipo Andan panochando, andan abriendo los hijos Que me andan buscando porque quieren darme piso Desde 2005 me dieron el pinche aviso Me pelaron el chorizo porque nunca se les hizo Les hizo macizo, yo sí soy macizo Yo no me trapeño donde quiera se hace el guiso Perro y viejo lobo, soy un pinche reo del vicio No voy a la iglesia pero siempre traigo a Cristo Mejor ponte listo, que me cuida la muerte Ando bien 7-7, bien pilas y bien pendiente 8-9 mi gente, la vivo delincuente Balas pa' los chapetes, siempre el dinero en la mente Voy hasta tu esquina y en tu barrio y con tu gente Porque el que es perico donde quiera va a ser verde A mí no me preocupa ningún pinche cabronete A cualquiera le hago frente, bien fajado traigo el cueste Bien paniqueados, bien grifos Siempre con los mismos, bien cricos De lunes a domingo, somos los que somos Las leyendas no es un mito, bateando crico y risco Pues que chingados se ha visto Así es la vida de los barrios Donde giro Todos son pánicos Y son bien grifos Así es la vida de los barrios Donde giro Todos son pánicos Y bien grifos Bien pánicos, bien grifos Bien pánicos, bien grifos Bien pánicos, bien grifos Bien pánicos, bien grifos ¡Gracias por ver el video!